De un hombre les voy a hablar, destapando una botella De los guajes Michoacán, esta historia aquí comienza Cerquita de la piedad, donde sufrió la pobreza A los trece años de edad, ya no aguanto más el hambre Se acarió pa' la frontera, dejó su pueblo los guajes Dos años vivió en San Luis, a Sonora fue a chingarle De ahí cruzó a los quince años, a como pasó trabajo Nadie le daba ni un jale, porque estaba muy chamaco Así le fue batallando, hasta los diecisiete años Ya nadie pudo pararlo, le atoró duro a la chamba De ahí se vino levantando Y tómele y tómele, compa Vicente Baca Hasta los guajes Michoacán Se llama Vicente Baca, a quien dedicó el corrido Empezó pintando casas en los Estados Unidos Ahora ya tiene su empresa, es humilde y muy sencillo Le gustan las hembras chulas, sus gallos y sus corridos Cuando va pa' la piedad, Vicente es bien conocido Tiene los mejores gallos, juega con muchos partidos Ya se acerca el mes de octubre, los guajes nunca olvidados Le agradece a los amigos, que de morro le ayudaron Gracias a su linda esposa, que el apoyo le ha brindado Ya me despidó cantando, su nombre Vicente Baca A quien le estamos cantando